Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Amados televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. En este programa Agenda Especial, hoy con dos invitados, uno colombiano y uno argentino. Uno contemporáneo de mi edad y otro que puede ser mi hijo o uno de mis hijos. Estoy hablando de Matías Amadasi. Matías Amadasi es un joven argentino que decidió estudiar gastronomía como carrera profesional en Argentina y a partir de su estudio decidió darle un cambio radical a su vida, comenzando por la alimentación, pero obviamente en un contexto mucho más complejo que la sola alimentación. Por parecernos muy interesante su experiencia y su enfoque, lo hemos invitado a que converse con nosotros en este rato sobre esa experiencia vital y profesional que ha tenido. A él lo saludamos y le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Matías. Hola José. Es un gusto poder estar acá, estar acá compartiendo mi experiencia en Colombia y mi experiencia desde que el alimento ya dejó de ser un empaquetado, ya dejó de ser un industrializado adentro de un paquete de plástico. Si no, el alimento para mí y en mi experiencia viva pasó a ser de nuevo lo que las culturas ancestrales tenían, lo que mucha gente sigue valorando hoy en día, lo que los productores valoran, que es el alimento como un ser vivo, un alimento como algo que crece, que tiene su ciclo de vida, que crece, que se desarrolla y que termina muriendo. Y dentro de lo que a mí me respecta, que es la alimentación, qué más decir que no matar ese alimento. Ese alimento que estoy teniéndolo en un estado vivo, respetarlo y prepararlo, hacer una transformación de él para que sea algo rico, algo sabroso, algo agradable al paladar y a toda la gente, pero que siga manteniendo una vitalidad, que siga manteniendo los nutrientes, que siga manteniendo el oxígeno. El oxígeno, aquel nutriente que a veces tenemos tan olvidados, es el que mayor nos abunda en el cuerpo. Muy bien. Con esa introducción ya nos está dando la pista de por dónde vamos a charlar o qué son los temas que vamos a tocar con usted. Saludamos a don Oscar Ayala. Oscar Ayala es un empresario, consultor de empresas, es una persona con mucha experiencia, trabajó su vida profesional para una multinacional del sector farmacéutico y alimenticio. ¿O solo farmacéutico? Médico. Médico. Sector médico y de consumo. Y ahora está dedicado a hacer eso, un promotor de iniciativas empresariales. Él es el líder en Colombia y en Cali del concepto que se llama Economía del Bien Común, como una manera de reinfocar nuestra relación con esas variables económicas que nos enseñaron hace muchos años que solo se reducían a dinero, ganancias, pérdidas, capital e ingresos. Pues ahora hay una corriente de pensadores que está planteando que la economía es mucho más que los factores y las variables que tienen que ver con el dinero como el componente o el vector principal de la dinámica de las sociedades. Por eso él es el promotor y el impulsor de que Matías esté aquí en Cali, esté en Medellín mañana y siga en otras ciudades del país hablando de este tema que vamos a conversar. Buenas tardes, Oscar, y gracias por haber venido aquí con tu invitado. Buenas tardes, José, un gusto estar en tu programa con Matías. Para mí definitivamente es muy importante que nosotros cada vez más manejemos el concepto de salud, porque hoy en día no se compadece la cantidad de medios de información con que contamos, con que sigamos teniendo hábitos que no nos están llevando a tener una perfecta salud o una vida agradable, una vida saludable. Entonces por eso, traer a la ciudad de Cali conocimientos, prácticas, conceptos que nos lleven a tener una mejor salud, pues son bienvenidos. Yo creo que nosotros tenemos una parafernalia de productos de la tierra nuestra, en este Valle del Cauca, que deberían garantizar por sí solos la excelencia en la salud de todos los habitantes de esta comarca. Y sin embargo, nos encantan los venenos, nos encargan las comidas chatarras, nos encanta comer una cantidad de cosas importadas, una cantidad de cosas que definitivamente no nos hacen bien. Entonces traer estas nociones como las que maneja Matías, a mí se me antoja muy, muy refrescante y muy necesario para escuchar y practicar. Muy bien, entonces entremos en materia. Matías, primero hablemos un poco de usted, de la persona que tiene este saber y que lo está amplificando. Usted nos decía antes del programa que ha sido diabético o es diabético que ha logrado revertir en una alta proporción la gravedad de su dolencia porque, si le entendí bien, ha sido insulino dependiente, es decir, persona que todos los días tiene que aplicarse la insulina para poder mantener el equilibrio de las azúcares en su organismo. Pero lo que más me llamó la atención es que usted parece ser muy consciente de que somatizó a través de la diabetes un dolor emocional que fue ese el camino que buscó para darle salida. Háblenos un poco de eso, ya que me autorizó que le preguntara cualquiera de los ángulos temáticos que tenemos aquí. Bien, me encanta, me gusta mucho hablar de la diabetes justamente como primer medida porque la diabetes fue mi mejor amiga y es un mensaje que transmito a todos, cada uno que siente que está padeciendo una enfermedad, un síntoma, una dolencia, que pueda tomar a eso como un aprendizaje de vida y como que sea su amigo, no que sea su enemigo. Ese es un mensaje muy distinto a lo que la medicina hoy está diciendo de esto hay que erradicarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que matarlo, esto hay que... sino esto hay que ver de dónde empezó y ahí en ese ver de dónde empezó fue cuando a los tres años mis padres se separaron y tuve un disgusto muy grande y fue este sentimiento de desamor, este sentimiento, esta emoción de separación, esta falta de dulzura en mi familia que yo desde chico empecé a somatizar en dolor, 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 angustia y no amor, que amor es la creación de todo. Entonces, al no somatizar el sentimiento amor y armonía, algo mal en mi cuerpo estaba funcionando, algo diferente estaba funcionando. A los 11 años tengo un accidente y causé un estrés en donde se desarrolló justamente del cuerpo para afuera lo que es la diabetes, lo que se llama en medicina diabetes insulino dependiente. Ahora, como ser humano, como ser humano individual, ¿de quién iba a depender para vivir? No me resultaba normal depender de algo para vivir, depender de algo para estar vivo. Entonces, ya desde el principio no me pareció normal el nombre insulino dependiente. Entonces, ahí fue donde le dije a mi mamá, mamá, esto no quiero ser de por vida diabético. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo me podés ayudar? Tengo 11 años. Entonces, ahí empezamos a ver de qué forma poder tener un mejor estilo de vida con alimentación, con deporte, con alegría, con felicidad, con bienestar. Y un día me llega mi madre con un libro que decía hay una cura para diabetes y lo leo y digo ¡Wow! Los alimentos tienen un poder, un poder de sanación. un poder medicinal. ¿Quién nos decía eso? El padre de la medicina. Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina. Entonces, ese poder medicinal verdaderamente no lo estaba no lo estaba viendo en lo que eran los médicos, los nutricionistas y yo sí creía que el alimento iba a poder ser medicina para mí. Entonces, así fue que empecé a estudiar de forma profesional gastronomía, empecé a experimentar en diferentes rubros, en hotelería, en el restaurante, en catering, en mi restaurante propio, lo que es la gastronomía convencional, lo que todos comen en la calle, lo que todos comen en la sociedad o casi todos y de esta forma también entender de que mis valores de azúcar iban subiendo en cuanto a lo que comía y si algún día comía más sano, esos valores bajaban y si comía de nuevo menos sano, subían. Entonces, ahí entendí que el alimento sano tenía un fundamento. Pero fue hace dos años y medio cuando entendí que el alimento, como dije al principio, también era un ser vivo. Entonces, entender al alimento como un ser vivo me ayudó a... ¿Y por qué hace dos años y medio? ¿Por qué no hace diez? Hace dos años y medio cuando había cerrado ya mi negocio de comida que tuve un accidente con el auto, con el carro, cerré mi negocio de comida, me fui a vivir a una provincia de Argentina que se llama Córdoba y me habían dicho que en esa provincia había una persona que ayudaba a desintoxicar el organismo, a limpiar el organismo. ¿Qué fue lo que me pregunté siendo joven, teniendo 24 años? ¿Qué fue lo que me pregunté? ¿Yo estoy sucio? ¿Estoy tóxico? No. Si soy joven, si como sano, ¿qué toxicidad voy a tener? Verdaderamente, algo había de toxicidad. Porque dije, voy a ir a experimentar qué es lo que hacen en este lugar. Entonces, fui, lo experimenté, lo que hacían en este lugar, experimenté el hacer limpiezas de intestino, experimenté lo que es una alimentación con vitalidad, una alimentación viva, o también se conoce como raw food, o se conoce también como alimentación consciente. Entonces, lo experimenté y experimenté sobre todo el pasar de 68 unidades de insulina en tres días a inyectarme 34 unidades de insulina. Entonces, si yo quería revertir la diabetes, si yo quería dejar de usar insulina, y tuve un ejemplo tan claro de que por ese camino iba, y si yo había comido tres días y me había sentido bárbaro con energía, con vitalidad, ¿por qué no iba a seguir haciendo eso? Así fue que volví a Buenos Aires y dije, tengo que aprender de personas que sepan, que sepan de esto, que no es una alimentación de moda, no es una alimentación de hoy en día, sino es una alimentación de nuestros orígenes primarios. Después de esos orígenes primarios vienen un montón de etapas posteriores en donde llega la cocción, en donde llega el hombre de las cavernas, pero antes de todo eso había un ser que tenía como primario en un valle, tenía frutas, entonces ya el poder dejar las frutas de consumir era un estado antinatural del ser humano, entonces ¿cómo no consumir frutas si es nuestro alimento primario? Si es lleno de la economía el ser de la tierra que más abundancia da, vos podés tener un plátano en tu casa y comer de por vida plátanos gratis. Bueno, pero a ver, Matías, quienes lo están escuchando y viendo deben estarse preguntando bueno, pero este joven es un pastor de la alimentación, es un exégeta de la alimentación, es un un Hare Krishna occidental, es un yogui que anda levitando, esto lo digo para que usted nos explique de dónde viene su conocimiento de los temas alimenticios y gastronómicos, solo por autoridad capta o es que usted estudió y se ha formado en estos temas de la alimentación y la gastronomía. Desde lo que es gastronomía estudié una carrera universitaria en gastronomía, una licenciatura en gastronomía y todo el bagaje que tuve en los trabajos por donde pasé a tratar el alimento, el hacer combinaciones, el desmenuzar un alimento, sacarle todo el sabor para después mezclarlo con otra cosa. Lo gastronómico lo aprendí de ahí. Ahí también aprendí de nutrición y aprendí hasta me animo a decir mucho más que un médico pero el mayor conocimiento que capté y que tuve en lo que es nutrición, en lo que es alimentación real y no solamente llenar el estómago sino alimentarse y que la alimentación sea nutritiva y que el nutriente sea salud. Eso lo aprendí cuando hice este cambio alimenticio y entendí de que los alimentos iban a ser mi fuente de vida, que los alimentos me iban a ayudar a tener una vida plena, una vida feliz, una vida larga, longeva, sin enfermedades, a poder revertir la diabetes, a poder tener relaciones buenas y no a tener agresión, a tener impaciencia, a tener miedos, entonces y todos los conceptos que vinieron después de medicina porque he aprendido también con los mejores médicos naturistas que tengo a disposición porque mucha gente venía y preguntaba Matías, ¿qué puedo hacer para el colesterol alto? Matías, ¿qué puedo hacer los triglicéridos? Matías, ¿qué puedo hacer para la ansiedad? Matías, ¿qué puedo hacer para esto? Y yo puedo dar muchas cosas pero si no tengo también un conocimiento que el conocimiento científico es sumamente importante pero no es lo único, eso es a lo que me interesa apuntar, que no es lo único lo que se estudia desde el lado científico porque hay muchas cosas que la ciencia va día tras día adoptando y cambiando, adoptando y cambiando, la genética. Oye Matías, cuando vemos la cantidad de cosas que están pasando en los diferentes países, algunos países que se llaman desarrollados, que tienen unas tasas de obesidad, unas tasas de desórdenes de salud asociados con el exceso de comidas no sanas, uno dice que la humanidad definitivamente ha transitado un camino de locura porque hoy en día se sabe que el alimento es en gran parte causante de estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros decirles de una manera sencilla a los muchachos, a la gente común y corriente que puede estar enferma con una diabetes o con unas artritis o enfermedades autoinmunes o incluso hasta con cánceres producidos por estos desbalances, ¿cómo revertir esa toxicidad y volver a encaminar su vida dentro de un ambiente saludable basado en un enfoque de nutrición? ¿Qué diría vos? Lo primero que diría no sería mirar el paquetet, darlo vuelta, mirar el dorso y mirar cuál es la composición nutricional que tiene, sino más bien preguntarse ¿de dónde viene este alimento? ¿Este alimento con qué está hecho? ¿Está hecho verdaderamente con lo que dice el paquete o está hecho con otras cosas químicas? Después, cuando ya llego al mensaje de que tiene agregados químicos porque si no no pudiese conservarse tanto tiempo porque si no no tuviese esos olores, esos sabores, esas ganas de comer y comer de esos alimentos, cuando llego a ese punto es donde me pregunto ¿el cuerpo es una máquina o el cuerpo es un ser humano que tiene también una degradación, que no tiene la vida plena asegurada? Sino que si le metes cosas que el cuerpo no absorbe, el cuerpo va a funcionar de diferente manera y esto lo podemos decir por ejemplo con el hecho de un carro. Si a un carro naftero le pones diésel o gas no va a funcionar de la misma manera lo mismo estamos haciendo nosotros con nuestro cuerpo echándole a nuestro cuerpo de una naturaleza componentes que generan atascamiento, toxicidad y eso genera también tantos trastornos conocidos hoy en día como trastornos crónicos como enfermedades autoinmunes como enfermedades del siglo XXI. ¿Cuál es la respuesta que usted ha podido constatar de la gente más joven de los niños de los jóvenes de los adolescentes frente a las modas alimenticias que predominan? Usted sabe que por ejemplo en nuestros países cada vez más se habla de la llamada comida chatarra comidas rápidas comidas empaquetadas y cada vez menos se habla de la comida natural de las verduras las frutas los granos etcétera y a los muchachos yo tengo que decir en mi casa hay dos de mis hijos que dicen no es que yo no soy conejo a mí no me gusta el repollo ni la lechuga nada verde pero eso no es de uno eso es de muchos muchachos entonces ¿cuál es la respuesta que usted percibe que hay en esa juventud? ¿están abiertos o todavía la industria de la publicidad ha logrado que ellos interioricen que es mejor comerse un paquete de papas fritas que unas papas cocidas al vapor con una salsa natural? Hoy consideramos yendo también a una sociedad que está muy rápida muy en ritmo acelerado consideramos que comer esas papas fritas o esa comida chatarra es lo que nos va a sacar más rápido el hambre lo que nos va a alimentar más rápido uno como base no nos alimenta pero después dejamos de lado lo que es el alimento más fácil de consumir que son las frutas entonces como mensaje a la sociedad de jóvenes que está muy abierta los jóvenes yo me considero joven y me voy a considerar joven ahora dentro de 10 dentro de 20 dentro de 30 años a los jóvenes lo que veo es que hay mucha receptividad en que hubo muchas cosas que el sistema industrial que el sistema alimenticio industrial o el farmacéutico también ha hecho en pos de unos pocos entonces yendo en pos de unos pocos no se va en pos de muchos que muchos somos la mayoría que somos nosotros los que estamos eligiendo el alimento a diario eligiendo qué comer y qué no comer entonces ante esta conciencia en que hay hay unos pocos que se están beneficiando es decir la marca de industrializados termina siendo una, dos, tres, cuatro no terminan siendo como aparece en el supermercado 20 o 40 marcas entonces el tema de tomar conciencia en que esos industrializados lo que pueden generar es una satisfacción a corto plazo es decir una felicidad en comerme eso que hace crunch y es frito pero después eso no me nutre yo tengo mucha gente que me llega y que es joven y que desde la rama que sea me llega desde el yoga me llega desde la alimentación me llega desde que aprendió a respirar bien a oxigenar bien sus células y de esa forma llega que tiene que comer de una forma más liviana de una forma más saludable y los jóvenes están teniendo mucha receptividad y como mensaje no dejemos de lado lo que es el consumo de frutas y volvamos a tener contacto con todo lo demás con los verdes con las zanahorias con las semillas las frutas secas las nueces las almendras son alimentos muy ricos muy ricos en grasas sanas alimentos que satisfacen y a todos nos gustan no solamente nos gusta los fritos sino nos gusta estos alimentos que son muy ricos y muy ricos en nutrientes en la experiencia tuya Matías ¿cómo hace una persona que ha estado en este tema para destoxificar su organismo de una manera rápida para entrar un poco mejor en esta avenida de mejor comer ¿cómo se destoxifica su organismo? primero tomando agua tomando agua 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 es como mejor vamos a poder tener un fluido de todo lo que hay adentro nuestro sea bueno o sea malo que es la idea poder todo lo tóxico sacarlo tomando mucho líquido mucha agua nosotros estamos compuestos del 70% de agua hoy en día la sociedad el cuerpo humano está compuesto de menos del 70% ¿por qué? porque lleva una alimentación más seca al llevar una alimentación más seca el cuerpo absorbe el alimento absorbe agua para poder digerirse y absorberse entonces y además del agua ¿qué otra? tomar todos los días mucho contenido de agua ayuda a desintoxicar el cuerpo ¿y cuál es el agua más fisiológica más natural que tenemos? el agua de las frutas entonces esa es una después el deporte la actividad física la actividad física no está dejada de lado la actividad física es un tema muy importante también para charlar y que la alimentación la acompaña porque ¿cómo vas a pensar que un plato de pastas comiéndolo antes de hacer una actividad física se va a digerir y va a pasar por nuestro estómago y va a estar digerido y absorbido? no el plato de pastas cuando vos estás haciendo actividad física y lo comes antes lo que pasa es que queda ahí en el estómago y te cae pesado y no es un alimento que te ayuda a la actividad física entonces esto como un pequeño tip en cuanto a lo que es la conciencia y la alimentación en la actividad física pero la actividad física es un movimiento natural del cuerpo humano somos seres nómades que caminamos y caminamos y caminamos y si caminamos no nos cansamos y tenemos una conformación muscular para caminar si queremos todo el día y eso es algo que ayuda mucho al cuerpo a eliminar toxinas y cuando todo eso funciona bien a la noche en este periodo donde todos ayunamos 8 horas 7 horas 6 horas que es el periodo donde dormimos donde el cuerpo no está comiendo un alimento donde el cuerpo está enfocado a eliminar toxinas el mayor apoyo para esto es un buen desayuno salir del ayuno de una forma que el ayuno que hicimos es la eliminación de toxinas en donde a la mañana nos bañamos y nos higienizamos nos limpiamos todas esas toxinas que nos causan mal olor donde vamos al baño donde lavamos los dientes los ojos todo eso son síntomas que podemos ver que el cuerpo está trabajando de forma eliminatoria está eliminando toxinas entonces si le cargamos al cuerpo en el desayuno alimentos muy tóxicos el cuerpo no va a terminar de eliminar todo el contenido de toxinas entonces usted está diciendo hay que comenzar con un desayuno bueno ¿qué es un desayuno bueno y qué es un desayuno malo? pónganos ejemplos el tema del desayuno sí es un tema muy importante cómo podemos optar por un desayuno bueno es empezar a como decía antes con el tema de las frutas empezar a incorporar en el desayuno muchas frutas mucha cantidad de frutas frutas si quieres neutras frutas que las comas cortadas con cuchillo tenedor y comerla o ni siquiera con eso agarrar pelar una banana y comer una banana dos tres bananos lo que recomiendo son las frutas con mucha carga de líquidos naranjas limones tenemos un montón de frutas acá en el valle para elegir muchas frutas con mucha cantidad de agua de líquido y desayunar de una forma en sintonía con el cuerpo ahora esas frutas las podemos también mezclar al que se anima a hacerlo o al que ya lo ha probado dijo ah esto es rico a mezclarlo en batidos con hojas verdes es decir incorporarle esas frutas las que se llaman verduras y parece una ensalada de fruta no es un batido donde estoy agregando la fruta un contenido de nutrición muy grande y la fuente de vida vegetal que es la clorofila entonces la clorofila esa va a llevar a limpiar mucho el cuerpo va a llevar a eliminar todas estas toxinas que el cuerpo tenga las hojas verdes tienen muchas proteínas no las tenemos en cuenta si comiésemos tanta cantidad de hojas verdes tendríamos un cuerpo tan armado y tan estable como el que tiene una vaca como el que tiene un hipopótamo como el que tiene un gorila cuerpos fuertes estables ahora otra cosa que podemos agregar en el desayuno si no nos resulta poco podemos agregar ciruelas secas si mira si licúa una ciruela secas con unos nísperos vas a tener una mermelada de níspero y ciruela y es muy rica entonces tenemos formas de crear también nuevos alimentos que tal vez los estamos comiendo de otra forma sintética de una forma donde se demadra el alimento donde se le saca todos los nutrientes y no se aprovecha la nutrición que tiene y después de todo eso que tomes que comas si quieres seguir con tu desayuno pero vas a ver que comiendo antes esta carga nutricional grande vas a tener menos necesidad de comerte todo lo otro que lo que va a ser lo otro es ayudar a que el cuerpo esté más perezoso más denso más pesado y no un cuerpo a ver a ver un monedito un monedito a mi me gusta el huevito al desayuno la arepita el pasito las costadas el café o el chocolate entonces ¿qué pasa con eso? te doy una el chocolate ¿te gusta el chocolate? la bebida de chocolate sí, claro bueno te doy una recetita de una bebida de chocolate acá que tienes coco tienes mucho coco para usar el coco que compras en el mercado que viene rayado lo puedes poner en una licuadora en una batidora en una licuadora con agua y tienes ya lo que se llama una leche de coco o un agua de coco con todo el contenido nutricional del coco a esa agua de coco le agregas bananas congeladas bananos que estén en el congelador y le agregas el cacao amargo tienes una hay un batido una bebida espesa dulce y con el sabor al chocolate que no te vas a olvidar jamás y no vas a querer tomar también el chocolate con la leche con tanta con el chocolate procesado con azúcar las alimentaciones tradicionales estas de comida chatarras y comida están llenas de cosas malsanas ¿qué decís vos? primero si tenemos un valor alto por lo que son las culturas originarias de cada país de cada región volvamos a qué es lo que comían porque no comían empaquetados no comían alimentos que estaban envueltos en un papel metálico o en un papel plástico entonces si tenés valor por eso podemos optar por hacer una regresión a ver qué es lo que se comía y de dónde se sacaba ese alimento si ese alimento provenía del lugar donde ellos estaban o ese alimento venía kilómetros y kilómetros viajando por avión por barco ahora después al que no le interesan las culturas originarias y el valor de la tierra podemos optar por tener una salud de que a los 25 años 26 30 años no estemos con problemas ya degenerativos del cuerpo que a esa edad tengamos una vitalidad donde nos abunde la alegría nos abunde las ganas de compartir las ganas de hacer y desarrollar las ganas de desarrollarnos también de una forma integral de no solamente ver al ser humano como una máquina que funciona de 8 a 6 de la tarde y después se va a la rumba sino que el ser humano pueda ser feliz y hacer lo que le gusta hacer lo que te apasiona si a vos te gusta trabajar en gastronomía bueno trabaja en el mejor restaurante que quieras trabajar apunta ahí anda al mejor lugar que quieras ir a trabajar y anda ahí porque lo vas a lograr y eso con todo porque vamos a llevar una vida plena una vida feliz en su totalidad y eso acompañado de una alimentación en donde podamos ser autogestores de la alimentación donde la alimentación no nos salga fortuna donde alimentarnos no sea caro sino que alimentarnos sea económico y alimentarnos sea simple y práctico a ver a ver Matías usted es argentino los argentinos se los conocen en el mundo por el churrasco por el bistec por las carnes rojas de hecho son los mayores productores y exportadores de carne de América para el resto del mundo a mi me cuesta trabajo imaginarme un chef argentino que no cocine y no invite a degustar un plato de carne contésteme esa pregunta yo voy a su restaurante como usted es un chef y usted es un gastrónomo entonces yo quiero ir al restaurante o a la cocina de Matías allí me voy a poder comer un plato de una carne un bistec un churrasco bien asado a tres cuartos o no no explíqueme por qué razón es sencillo como poder ir al uno por tema de salud el ser humano no digiere y no absorbe bien las carnes y los alimentos animales el tema de la tradición es algo que la tradición ya tiene orígenes antes de la tradición es decir que tradicionalmente Argentina sea un país de mucho consumo de carne o de asados no quiere decir que sea el alimento que se consumía también en los orígenes en las personas originarias del país o del continente si estamos sigamos al hecho hay mucho consumo hay mucho crecimiento en Argentina de agricultura hay mucho crecimiento de frutales en algunas regiones del país hay mucho crecimiento de lo que son legumbres leguminosas tenemos una variedad de alimentos muy grandes tenemos muchas algas algas del mar tenemos una toda una una periferia de mar del mar atlántico grandísima entonces no valoramos las algas tenemos ahí un alimento muy nutritivo entonces la carne ya ahí pasa para segundo plano primero por el tema de salud segundo porque hay otros alimentos que automáticamente la van dejando afuera y tercero porque no ya somos muchos los argentinos que hoy en día decimos chau la carne es carne de feedlot la carne de la que se consume argentina no es argentina entonces tenemos ahí también ese conocimiento los que tenemos la suerte de saber cómo es el proceso de los alimentos tenemos ese conocimiento para entender de que no va a ser el alimento que mejor le podemos dar a unos colombianos que vienen a Argentina a pasarla bien y a disfrutar y a comer alimentos autóctonos y a estar justamente con alimentos que estén bien con su cuerpo bueno a mí me gustaría volver a tocar el tema central que tocaste al principio el tema de la diabetes el tema de la diabetes se mira como una de las plagas del siglo XXI incluso hay países donde ya el 10% de la población es diabética el mundo mira eso como una gran amenaza como una gran plaga como una cosa terrible ¿no? ¿qué decís vos a la gente que encuadre la diabetes de qué manera? dado que como vos la viviste y como vos la enfocaste me parece a mí que es un encuadre interesante de compartir la diabetes yo llegué a sacar del consumo de insulina más del 80% de insulina que consumía es decir hice una una baja en la dosis de insulina grandísima ahora más allá de la insulina yo sentí que esto que hablábamos al principio de las emociones sentí en un momento que la diabetes ya no era más parte de mí entonces ahí fue donde dije me inyecto insulina está bien y si no me inyecto insulina está bien también porque el cuerpo tarda 7 años en regenerarse totalmente todas las células del cuerpo se renuevan en 7 años se renuevan totalmente entonces si vamos a que la diabetes es una falta de células beta del páncreas las células beta del páncreas se regeneran entonces tenemos una base ya probada también científicamente y muy vista hoy desde la epigenética de todo lo que es el que la genética va mutando y va cambiando de que no es que yo tengo diabetes y voy a tenerlo de por vida sino que puede cambiar y lo mismo con otras enfermedades entonces que puedas tener fe en que si vos no querés tener esa enfermedad de por vida o querés tener un mejor estilo de vida o no depender de la insulina que es posible es posible hacerlo y no soy el único hay un montón de personas en todo el mundo que lo han hecho sobre todo la diabetes que hoy es una pandemia que es la diabetes tipo 2 entonces esta diabetes es muy muy fácil y muy simple de darle un giro entonces el mayor mensaje que puedo dejar es fijate que estás comiendo fijate que los alimentos que comas no sean alimentos neutralizados que los alimentos que comas sean alimentos que tu cuerpo pueda digerir y absorber bien como base base puntual que los alimentos que comas sean alimentos que ayudan al cuerpo a estar alcalino y no ácido es decir ahí está hay otro concepto de la medicina que no está no está apoyado hoy en día que es que los alimentos que consumimos son alimentos ácidos entonces comer alimentos alcalinos nos ayuda siempre a tener células más vitales células más vivas entonces todas las enfermedades se causan por toxicidad si elegimos alimentos alcalinos vamos a estar contrarrestando esta toxicidad Matías su discurso es un discurso consciente como dice usted mismo en su trabajo alimentación consciente pero es un discurso por lo menos muy incómodo para la industria alimenticia como mínimo es incómodo si no es que resulta terriblemente subversivo porque usted está haciendo una invitación a usted lo dijo ahora olvidémonos de comer comida empaquetada comamos la comida que produce la tierra en el entorno geográfico donde nacemos y donde vivimos pero también ya no solo es la industria de los alimentos esto tiene que ver con la industria de los químicos que también se están tirando a la tierra que es donde brotan los alimentos porque hay experimentos y hay estudios que demuestran que hoy no es tan nutritivo el pimentón y la zanahoria y la cebolla y el tomate que se produce en la tierra como lo era hace 40 o 50 años porque las tierras han terminado envenenadas con la cantidad de fertilizantes y antiparasitarios que venden las empresas químicas ¿qué hacer allí para que ese discurso no se nos devuelva? porque usted dice no comamos empaquetado comamos de la tierra pero puede haber un ingeniero químico o un ingeniero de alimentos que le demuestre a usted que es que ese producto que viene de la tierra también viene con una carga química muy nociva allí ¿qué decimos? lo que yo voy es primero respondí la pregunta de Oscar enfocado a las personas con diabetes entonces es el mensaje primario si vos con diabetes querés tener una reversión yo te recomiendo hoy poder dejar de lado eso ahora a los dueños de empresas industriales de alimentos no se van a quedar sin trabajo nunca porque una gran porción de la sociedad todavía y por mucho tiempo más va a seguir consumiendo y eligiendo esos alimentos y es natural es natural porque el mundo va cambiando de a poco no es de un día para el otro todo el cambio entonces vas vas a ir existiendo vas a seguir existiendo la gente que coma sano y vas a ir existiendo la gente que no coma de una forma natural y fisiológica para el cuerpo ahora el tema es también que estas industrias pueden ver de que forma tomar toda esta corriente a su favor y hacer alimentos que tengan una carga de salud alta que tengan una carga de nutrientes alta entonces esa una yendo al lado de los químicos de los agroquímicos de todo lo que se le echa a las frutas a las verduras ni hablar lo que se le echa a las carnes ni hablar lo que se le inyecta a las carnes ni hablar lo que le dan de comer a las carnes a las vacas yendo a todo el lado de los agroquímicos hay muchos fundamentos uno de ellos es que la tierra es capaz de transformar tanto que nosotros no nos imaginamos las tierras plantas pero no por ello apoyo a los químicos porque no los apoyo porque si los químicos le sacan nutrición a las plantas y a las frutas los químicos los cambian en su composición y en su vitalidad es decir una energía la energía que tenga una planta de lechuga química y una planta de lechuga natural va a ser muy diferente va a crecer mucho más grande mucho más fuerte más potente una planta de lechuga que no tenga ningún agregado químico que la que sí y también tenemos el agregado de que los insectos que los químicos y los fertilizantes sacan también tiene su función natural en las plantas y en los árboles entonces es importante que estén ahora esto igual no le saca el valor nutricional que tiene la planta y el árbol y el fruto tiene un valor nutricional altísimo lo otro puede ser un agregado químico así como estamos agregando papas fritas con químicos tal vez estemos agregando unas bananas con químico pero va a ser menor la carga química porque tenemos todavía un gran contenido de alimento natural de alimento que se gestó en la tierra y no que solamente pasó por máquinas bueno a mí ese tema me genera mucha inquietud porque hoy día hay cada vez más gente consciente de que hay que comer sano pero también que comer sano depende de que hayan entornos sanos es decir que hayan tierras cultivadas de manera orgánica que no hayan fuentes de agua contaminadas que no hayan aguas freáticas también contaminadas que el aire sea más sano y esto pareciera que es casi imposible en una sociedad que está enloquecida por esa carrera sin retorno de lo que se llama el desarrollo ¿cómo hacer para que ese discurso suyo Matías pase a hacer un discurso que logre copar el interés masivo de la gente y no se quede en grupos llamémoslo de personas o muy conscientes o lo que uno llamaría iniciados en estas corrientes pero que no alcanzan a generar una masa crítica suficiente para que se cambie la manera de comer de vivir de entender nuestra relación con los seres vivos y con el mundo la base es amá a tu cocina anda a la cocina y prepará los alimentos vos prepará los alimentos como si fuese el alimento de la abuela que lo preparaba con tanto cariño con tanto amor y desde un alimento también natural sea el alimento que sea lo preparaba con un alimento natural entonces esa manipulación ya da un cambio un cambio grande en tu alimentación perdóname Matías porque necesito que ya se nos está acabando el tiempo y necesito sacarte dos respuestas más pero eso díselo tú a esas mujeres y hombres que están trabajando en muchas ciudades como Bogotá bueno Cali quizás no tanto pero como Bogotá aquí en Colombia o en Buenos Aires o en Barcelona o en Madrid o en Londres o en Nueva York que escasamente desacansa el tiempo para llegar a la casa a meter al microondas un plato precocido ¿a qué horas esa gente va a tener tiempo para hacer la comida amando la cocina? Mire en Bogotá ahora pasaron dos días y pasaron 70 personas que ya las 70 personas tuvieron una respuesta y me empezaron a enviar fotos a enviar a contar lo que estaban haciendo y eso ya es un cambio grande sea empezar con una cosa que a vos te parezca más natural y con más salud va a ser un cambio grande en tu vida porque va a ser un hábito poder transformarlo no quedarte siempre encerrado en la caja en el cubo sino poder salir y conocer un mundo nuevo conocer un mundo que está pasando adelante tuyo y están con nosotros cerrados entonces ¿qué podemos optar? todo lo que estoy diciendo ahora semillas por ejemplo son alimentos que a todos nos gustan entonces vayamos a cursos vayamos a talleres busquemos en la internet busquemos recetas con semillas con frutos secos con frutas con verduras empecemos a tener una multiplicidad de alimentos y ahí viendo a ver qué nos gusta elegir de los alimentos qué nos gusta entonces de esa forma si ya optamos por alimentos más saludables hay otros que por descarte se van a empezar a ir solos sin hablar mal de ellos se van a dejar de lado entonces el tener estos recursos para transformar los alimentos y transformarlos vuelvo de forma práctica y simple que vos puedas llegar a tu casa y en dos minutos hacerte tu plato de comida a mí definitivamente me seduce el enfoque de Matías porque yo no soy una persona que me guste complicarme la vida para la cocina de hecho no sé mucho de cocina pero hay dos cosas primero que la gente desmitifique el tema de que para comer bien tenga que emplear demasiado tiempo o tenga que comer necesariamente cosas que tienen que venir prefabricadas o preparadas de antemano y de otro país y pueda darse el gusto de prepararlo con cosas locales y con mucho de su propia creatividad porque algo a lo que vos invitás es a que cada uno explore y vea que le gusta y como le gusta el segundo tema es que nos demos cuenta que la naturaleza es la madre de toda la sabiduría que tenemos que tener para alimentarnos y para muchas cosas la naturaleza no la vencemos nosotros con tanta técnica y con tantos agregados y con tantos químicos y con tanto viaje traiga y venga sino que el enfoque muy simple de comer lo que da la tierra en el lugar me recuerda mucho lo que hemos propagado mucho en la economía sur el enfoque de Gunther Pauli que hoy en día pues es una corriente económica muy importante la naturaleza como base de todo lo que nosotros hacemos no perderla de vista no olvidarla a través de una cantidad de procesos y de agregados y de compuestos complicados sino hacer las cosas de la manera más sencilla posible y precisamente como vos lo indicas muy bien que sean frutos y productos de la localidad donde vos vivís de tal manera que los ciclos de transporte no tengamos que revertirlos con sustancias que alteren el metabolismo y alteren la vida útil de las sustancias que comemos o sea que con esa reflexión que hace Oscar Matías podríamos decir que de fondo usted le está haciendo una invitación también a las personas para que le pierdan el miedo a la enfermedad a partir de su propia experiencia y en lugar de gastar tanta plata en ir a buscar el médico y la medicina y la inyección y el examen cojan un poco de esa plata y la inviertan en comer más sano comer conscientemente como alternativa de aprender a manejar esa enfermedad si no no dejo no dejo de lado y lo remarco porque seguramente muchas personas con enfermedades o muchos médicos están viendo no dejes hoy tu médico no voy en contra de la medicina sino voy justamente a que la medicina pueda empezar a transformarse nuevamente a lo que verdaderamente es la medicina que la medicina no es un fármaco sino la medicina es tratar a la otra persona como un ser humano el charlar con la otra persona el entender este enfoque de que la enfermedad tiene un síntoma también emocional entender entender que la persona si no come de forma sana no va a ser coherente en la reversión de esa enfermedad y en la cura de esa enfermedad sino que va a ir poco a poco degradando la enfermedad manteniendo la vida es decir como siempre digo sobreviviendo y no viviendo plenamente la vida no vale de nada sobrevivir porque así como venimos al mundo si no nos vamos entonces vale de la vida poder dejar una buena pisada estable y de esa forma esa pisada se deja viviendo la vida y viviéndola así vamos con alimentos vivos también incorporamos alimentos vivos y estamos incorporando en nuestra vida alimentos con vitalidad que nos va a ayudar a poder disfrutar la vida de otra forma bueno amables vivientes el tiempo se nos acabó hemos estado conversando en esta hora con Matías Amadasi joven argentino gastrónomo que dedicó decidió dedicar su saber profesional y su búsqueda de aproximarse al conocimiento a entender la relación entre el alimento y la salud no solo orgánica sino salud emocional espiritual relacional de los seres humanos con el entorno natural en el que todos vivimos y en el que todos dependemos él ha sido muy claro está diciendo que él no está invitando a no comer él está invitando a comer otras cosas la decisión de que usted deje de comer algo es suya la decisión de que usted comience a comer algo es suya y eso es el enfoque que él está haciendo él no está aquí hablando de una alimentación contra uno u otro estilo o manera de comer está hablando de una alimentación consciente donde yo como ser humano y ser vivo me hago consciente de que en la medida en que coma productos de la naturaleza lo más próximo a su estado natural yo estoy cultivando mi propia vida y por lo tanto mi propia capacidad de mantenerme en esta relación vital con la naturaleza así que hay que entenderlo nos parece un gran ejemplo una persona que fue capaz siendo tan joven de un día comprender que tenía dos caminos o dedicarse a ser un enfermo de la diabetes o dedicarse a ser un analista un estudioso de la relación de la enfermedad con su propia vida y su propio organismo y de ahí aprendió lo que hoy llamamos la alimentación consciente este ejemplo es para los que sufren del corazón para los que sufren de artritis para los que sufren de colesterol triglicerios hipertensión etcétera muchas enfermedades que no hacemos sino meterles medicinas alopáticas al organismo y no hemos entendido como lo dijo hipócritas hace muchos siglos el alimento es tu medicina y eso es alimentación consciente buenas tardes gracias a todos a todos a todos a todos a todos